Se instaló un ámbito de trabajo con los sindicatos que comprenden a los maestros y fue una buena reunión de trabajo presidida por el Presidente de la República en donde se tocaron varios temas, pero el componente fundamental fue la necesidad de profundizar el trabajo que ya se viene haciendo por parte de toda la institucionalidad de la educación, toda la institucionalidad vinculada a la salud de los niños y las niñas y los adolescentes, todas las cuestiones vinculadas a la protección social, profundizar y generar una mesa, un ámbito de trabajo que logre identificar algunos aspectos que necesiten ser corregidos, agilitados, facilitados y también porque es una característica del gobierno que quiere profundizar cada vez más y se refiere a la necesidad, además del trabajo de campo y en el territorio que se hace permanentemente, recibir como corresponde la mirada, la percepción, la opinión de los actores que están todos los días trabajando con los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo. Se destacó la necesidad de interactuar mucho más para que todos los programas que existen hoy destinados a esta área puedan evaluarse de una manera más fina y también pueda haber un aporte de los diferentes operadores del sistema para mejorar la llegada a los niños, niñas y adolescentes. Surgió del intercambio, que sería una cosa interesante, que el Presidente visitara algunos centros que tienen algunas particularidades, tanto en Montevideo como en el interior. En el ámbito particular de lo que nos toca como oficina de planeamiento y presupuesto, tocamos aspectos que tienen que ver con tres áreas fundamentales de la oficina, la planificación, el presupuesto y la descentralización. Desde el punto de vista de presupuesto, hicimos alguna intervención con referencia a lo que ha sido la evolución del gasto público total y del gasto público social, en particular en los últimos años, y la relevancia y la prioridad que este Gobierno le ha dado en sus diferentes periodos de gobierno, valga la redundancia, al mismo. Y evaluando que las tres principales prioridades presupuestales hoy en el Uruguay son la previsión social, la educación y la salud. La educación, por ejemplo, llegando a un 18% del total del presupuesto nacional. En esta oportunidad se comenzó el trabajo presentando las políticas que el Gobierno tiene con respecto a los niños y las niñas. Y luego hubo un intercambio con reflexión profunda, pero particularmente desde la mirada del que está en el territorio, desde la mirada del que está en el aula, desde la mirada del docente. Y esto fue generando un clima de escucha que promete, porque se habló del futuro y de cómo direccionar lo que las escuelas tienen que enseñar en función de este siglo. Por lo tanto, la proyección a futuro de los planes y las políticas educativas también quedó planteado.